Un hombre, cuyo padre era un anciano inválido, era continuamente acosado y fastidiado por su esposa que le decía, ¡Estoy harta de tu padre! ¡Tendrás que elegir entre él y yo! ¡Si eliges al viejo, yo me largo! El esposo imploraba. ¿Pero qué puedo hacer? Si yo no cuido de mi padre inválido, ¿quién lo hará por mí? Pero la mujer era inflexible. Así que el hombre pensó profundamente y tomó una decisión. Llevaría a su padre a las montañas y lo abandonaría ahí. Así que preparó la carreta, como si intentara dar un paseo con su pequeño hijo. Se acercó a su padre y le dijo, ¡Voy a llevar al muchacho a las montañas! ¿Por qué no vienes con nosotros? El aire te sentará bien. ¡Anda, acompáñanos! El viejo accedió. Así que los tres partieron rumbo a las montañas. El anciano, sin sospechar lo que le esperaba, compartía la alegría del viaje con su pequeño nieto. Llegaron a un paraje desconocido en el inmenso bosque. Así que el hombre detuvo la carreta, descendió, extendió una manta en el piso, cargó a su padre y lo posó sobre ella. A su costado, puso un poco de comida y le dijo, ¡Iremos a buscar un poco de leña! Mientras tanto tú nos vas a esperar aquí. No te preocupes. Más tarde regresaremos por ti. Así, el anciano fue abandonado en el completo desconcierto. Cuando transcurrieron muchas, muchas horas, sin que nadie regresara a buscarlo, se dio cuenta de lo que en verdad había pasado y de por qué había sido abandonado. Sus ojos se cubrieron de lágrimas, pero en vano. Pues ¿qué podía hacer un desdichado viejo como él? Mientras tanto, su hijo y su nieto arribaban al pequeño poblado, dejando que el abuelo tuviera su último encuentro con el destino. El niño preguntó a su padre, ¡Papá! ¿Por qué dejamos a mi abuelo en este lugar desconocido y solitario? ¿No vamos a regresar por él? El hombre respondió, ¡No! Tu abuelo ya se hizo muy viejo, debe quedarse ahí. Eso es lo que debe ser. Esto no satisfizo al niño, quien inquieto insistió. ¿Pero por qué? Luego exclamó. ¡Quiero a mi abuelo! ¡Vamos por él! ¡Anda llévame por él! ¡Ya te dije que no, muchacho! ¡Cállate! ¡Tu abuelo debe quedarse ahí! ¡Ya se hizo muy viejo! ¡Cállate ya! El niño inclinó la cabeza, irrumpiendo en profundo llanto. Luego buscó la cara de su padre y le dijo, ¿Te acuerdas de lo que te dije que quería hacer cuando fuera grande? ¡Pues ya no quiero hacer eso! ¡Ahora cuando sea grande, tú vas a ser un anciano inservible y enfermo como mi abuelo! ¡Y yo te voy a llevar a las montañas y te voy a abandonar ahí como tú lo hiciste con él! ¡Te lo juro! ¡Te juro que lo voy a hacer! Estas palabras hicieron reflexionar al hombre Quien dejó al niño en la aldea, dio la media vuelta y regresó a todo galope en la carreta para buscar a su padre Desde luego, lo encontró en el mismo sitio donde lo había dejado Detuvo la carreta, descendió y cayó a los pies de su padre, llorando El anciano le acarició la cabeza ¡Ya no llores, hijo! ¡Ya no llores! Yo sabía que tú no me ibas a abandonar en este sitio Yo no abandoné a mis padres en las montañas cuando se hicieron viejos De modo que tú, ¿tú por qué tendrías que hacerlo conmigo? ¡Ya no llores, hijo! ¡Ya no llores! Gracias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues el día de hoy, como pueden observar, tenemos invitados, invitados especiales Hoy tenemos aquí a los chicos también de la secundaria técnica De la 74 Quienes nos van a acompañar, debatiendo por supuesto respecto al cuento que ya escucharon Este es un cuento de la tradición árabe, se atribuye justo al siglo XVI Es un cuento anónimo, tiene algunas réplicas, probablemente algunos ya identificaron Algunos otros cuentos con los cuales podía bien relacionarse No obstante, este es un cuento basado desde luego también en gran medida en las tradiciones En la idiosincrasia de aquellos países Y bueno, como pudieron escuchar, desde luego plantea uno de los problemas Que continuamente podemos escuchar o que podemos observar en nuestra vida diaria En nuestra sociedad y en otras tantas, desde luego alrededor de todo el mundo Nos damos cuenta que a pesar de la cultura tenemos un gran contacto Y existe una gran homogeneidad en el sentido pues De los planteamientos de cada uno de los relatos Y de la base de la plataforma en la cual se pueden sentar dichos relatos y argumentos Pues nada, el día de hoy El día de hoy también nos va a acompañar Susana Por acá, la maestra Susana Bueno, vamos a platicar A ver, ustedes nos dicen quién comienza a este respecto Vamos a tomarlo Sí, sí, por supuesto Pues yo quiero rescatar el valor de la historia que nos acaba de contar Manuel ¿Qué es lo que más les impresionó de la historia, chicos? Axel A mí lo que más me impresionó fue lo que dejó, cómo pudo cambiar Tu micro está apagado, mijo Eso, hacia arriba Ya está ¿Cómo se llama? ¿Cómo pudo dejar a su padre? ¿Cómo pudo cambiar a su padre por su esposa? Que no aplicó los valores que yo creo a él le habían enseñado antes Y no, este, no lo supo aplicar con su papá Pero lo mejor de todo fue que reflexionó Y, cómo se llama Y reconoció lo que había hecho ¿Cuáles serían esos valores? No, es que yo no quería Bueno, adelante Es que, bueno Es que su papá al niño cuando fue a dejar al abuelo Le cambió ahí el plan de vida Porque cuando el niño dice No, yo sí te acuerdas lo que te dije que yo quería ser de grande Cuando fue a dejar al abuelo ahí le cambió su plan de vida Ella no quería porque Estaba muy triste por lo del abuelo que le había pasado Y en ese momento pues ya no sabía el niño qué hace Y dijo que también se lo iba a llevar a su papá cuando sea grande Adelante Bueno, y pues al final de cuentas Los dos terminan reflexionando, ¿no? Tanto el niño Que, como decía Uriel Dijo, este, ¿sabes qué? De lo que yo te dije Yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, al momento de que el niño le dice eso De que lo va a abandonar O sea, exactamente lo mismo que hizo con su abuelo Como que los dos Bueno, o sea, en ese entonces El papá también reflexiona Porque dice Me voy a quedar solo, ¿no? Entonces, fue en ese entonces Donde regresa por su papá Ustedes consideran A propósito de la reflexión Yo creo que en cualquier relato Podemos observar una cantidad increíble de reflexiones, ¿no? Sobre todo veo que ustedes Ustedes muy atentos De acuerdo a los comentarios que hacen Pero hay algo siempre que nos salpica De una manera u otra Es decir, aquí por ejemplo Hubo reflexión Me parece en gran medida Sí, desde luego del hijo Del padre Pero también incluso del abuelo El abuelo no contemplaba El ser abandonado En determinado instante Hasta que transcurrieron Una gran cantidad de horas Y entonces comprendió El relato lo dice literalmente Comprendió entonces El que había sido abandonado ¿Y por qué? Me parece que hubo una reflexión De parte de todos ¿Qué consideran ustedes? ¿De qué manera puede repercutir En su persona? ¿De qué manera ha sucedido Algo parecido En su núcleo familiar? ¿En su núcleo de amistades? ¿En el medio escolar? ¿De qué manera consideran ustedes Que podrían enfrentar esto? Pero además de ello También desde luego ¿De qué manera no han podido Enfrentarlo? Y pueden ser hasta cierto punto Víctimas No necesariamente Alguien más ¿No? Comúnmente nos hacemos referencia A alguien más No, no, no Nosotros en particular Ustedes ¿De qué manera? Se quedaron Cuando nosotros no hacemos caso A nuestros padres Cuando no queremos hacerles caso Cuando les contestamos Cuando hacemos eso Nosotros no querríamos Bueno, yo no querría Que cuando Si en algún tiempo Llegase a tener yo hijos Yo no quisiera Que me contestaran a mí ¿No? Entonces este cuento Me hizo reflexionar Que pues ¿Por qué yo le hago eso? Si yo no quiero Que mis hijos Me lo hagan a mí ¿No? Esa es una De las situaciones Que se puede presentar Suara Sí, bueno Por ejemplo Yo ahorita En mi familia Estoy pasando por un problema familiar Porque mi tío No le habla a mi mamá Y yo me llevaba muy bien Bueno, me llevo muy bien Con mis primos Que son sus hijos De él Entonces Yo, si los extraño Llevamos como Un mes y medio Así sin nada Ya perdimos totalmente El contacto familiar Y como dice mi mamá Él no se pone a pensar En sus hijos O sea Como tiene tres Dice A él quizás le gustará Que sus hijos No se hablen O sea Entonces mi mamá Piensa Debería de actuar Y pensar por sus hijos Y del ejemplo Que le está dando ¿No? Entonces Sí, yo digo que Bueno, lo que me está pasando Se aplica como que en la historia ¿No? Así es Entonces Sí, de hecho Ya hemos hablado con él Pero no No entiende Y pues Como igual Dice mi abuelita No sabe el ejemplo Que le está dando A los niños Que ellos Si ve que Así con tanta facilidad Ya desprende Todos sus lazos familiares Ellos también Los van a desprender ¿No? Entonces No, no recapacita Y me gustaría Que no se hablaran con él O algo así Porque no No comprende Tú acabas de tocar Algo bien importante Suara La importancia De la familia Y de tener una comunicación Cuando tenemos un problema Manuel Generalmente reaccionamos Por impulsos Y entonces Me enojo Me dicen Me lastiman ¿Y qué es lo que hago? Me cierro Suara Suara Y fue por un problema Así X Que cualquiera diría ¿Cómo se puede enojar Por eso? Pero él El problema es que Es como que Muy egocéntrico Entonces Él nada más dice Yo tengo la razón Yo sé qué onda Yo estoy bien Y todos los demás Pues me dan X ¿No? Pero en realidad No es así No piensa En que nosotros O sea Es que así en las fiestas Nosotros Mi hermanita y yo Siempre estábamos Con mis primos Entonces Ya Son seis hermanos Ya nada más Quedan cinco Prácticamente Porque Ni siquiera Le habla a mi abuelita O sea La mamá de todos Ni a mi bisabuelita Ni nada ¿Y tú crees que a la larga Después Cuando ustedes sean adultos Puedan recuperar Esa comunicación? Pues Yo sí lo haría Porque mis primos Yo siempre he creído Que valen mucho Y yo Los aprecio así Demasiado Porque Tengo fotos de bebita Solamente nos llevamos Dos meses De nacimiento Entonces sí Hemos compartido Casi toda la vida juntos Y nos queda muy cerquita Cuando nos encontramos En la calle Yo sí voy a saludar A mis primos Pero mi tío Se va Y O sea Ni siquiera Nos saluda a nosotras Y eso Sí Pues Sí Me quedo así De no Qué mala onda Pero yo sí Seguiría con los mismos lazos Con ellos Ustedes creen que El papel Que representaba Por ejemplo A los personajes Relacionándolo justamente El caso del niño Por ejemplo Hace reflexionar De manera súbita Al padre Acaso una reflexión súbita Es mucho más poderosa Que el estar trabajando Continuamente De manera procesal Con algún Miembro Por ejemplo Mencionamos tu caso Haciendo la analogía La comparación ¿Crees que sería conveniente En dado momento Hacerle ver una realidad Determinada Muy práctica A tu familia Para que se dieran cuenta De lo que están causando ¿O crees Que realmente Como mencionaba ya Susana Esto podría irse Solucionando Paulatinamente Podrías cobrar Otro tinte ¿Crees que De qué manera Consideras que podrías Influir Como qué personaje Como el niño Como el Como el El padre O como el anciano Pues en realidad No sé Pero me gustaría Decirles a mis primos Que ellos lo hagan Recapacitar Y que le dijeran O sea que mis primos Fueran el niño ¿No? Y que le dijeran No pues ¿Sabes qué? ¿Te gustaría Que nosotros No nos habláramos Que perdiéramos Lazos familiares Que ni hermanos Pareciéramos Entonces sí me gustaría Que mis primos Lo hicieran también Recapacitar De decirle ¿Sabes qué? Si sigues así Nosotros también No nos vamos a hablar Ni vamos a parecer hermanos Y entonces es como dice Manuel Este asunto de un Como un golpe ¿No? De repente un golpe Que lo haga moverse Que lo haga sentir Que está Recapacitar Recapacitar Así es Bien chicos Yo les preguntaba hace rato ¿Qué valores podemos encontrar En esta narración? ¿Qué Qué de bueno tiene la narración? A ver Bueno yo diría Bueno yo diría En la narración Nos demuestra Que no hagamos cosas Que no queremos Que nos hagan a nosotros O sea Él debería de pensar Si voy a dejar a mi papá Mi hijo Obvio el ejemplo Entonces Como yo soy su papá Me va a volver a dejar Y así va a pasar De generación en generación Que se vayan quedando Sin papás Entonces Estaría mal ¿No? Y en ese sentido Que piense ¿Qué es lo que quiere Para el futuro De su familia Y es de sus hijos Y esto que acabas de tocar Es muy muy importante Porque A lo largo De las generaciones Nosotros papás Le damos ciertos valores A los hijos Los hijos Saben que esto es bueno Y lo enseñan A la siguiente generación Pero si en algún momento Se rompe este valor Como lo vimos en el cuento La mujer dijo O tu papá O yo ¿No? Si nosotros rompemos Esto Y hacemos sentir A los jóvenes Que se puede hacer Entonces estamos Cayendo en una sociedad Que pierde Que pierde sus valores Que pierde lo importante ¿No? Axel Que pierde el valor De la familia ¿No? Exactamente Porque ¿Cómo se llama? Tu micro Axel Ahí ¿Cómo se llama? Está perdiendo el valor De la familia Porque por un lado Por un lado Este Está Haciéndole un bien A su esposa Pero por otro lado Que su papá Es más importante Yo pienso ¿No? Que la esposa Porque la esposa Está siendo egoísta No está pensando Por el abuelo Se podría decir ¿No? Exacto Eso que tocas Por ejemplo Si es un factor importante Que ahorita destacaba También Susana En ese respecto Es justamente La influencia La cual nos podemos Hace rato En el programa anterior Veíamos Un plan de vida Determinado Pero en el plan de vida Comúnmente no estás contemplando Que va a ingresar Alguien más Cuando ingresa Una persona más Esta tiene una influencia Importante Fuerte Considerable En tu vida Y probablemente Esto viene Tiene que modificarlo De una manera u otra ¿No? Al menos puede ser De manera mínima Y como bien mencionabas tú La cuestión es preservar Aquello fundamental Lo esencial Que hace a cada individuo ¿No? Lo que te caracteriza a ti Lo que caracteriza a ella A ti En fin ¿Sí? A cada uno ¿No? Tú mencionabas Respecto a tus papás Por ejemplo Respecto a que tú Tienes interés En seguir una buena relación Con el resto de tu familia Entonces De algún modo Consideran ustedes Que si habría Que Definir Su postura Independientemente De aquellos que pueden Ejercer influencia Sobre ustedes No obstante que sea Su propia familia Es decir Tu propia familia Te dice Vamos a suponer algo así Muy extremo Pero que es algo común No, 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 no A ver Ustedes no pueden ir a visitar A tu tía O a tus tíos ¿No? Es que nadie va a ir Un segundo Yo si quiero ir Yo quiero llevarme bien El resto de tus hermanos No van a ir Ah, yo de una vez te digo Que mis primas incluso Ya no las aguanto Pero si ayer se llevaron muy bien Debido al problema Que los papás Dicen que ya no las aguantan Sí, como que se dejan influenciar ¿No? Pero porque Ya al momento que ves Que la familia te dice algo Ya como que No tienes el La El suficiente valor De apoyar Lo que tú crees Entonces ya como la familia Te está dice y dice Ya no Ya no tienes el valor De De defender lo que tú Quieres De yo quiero ir con mis primos Y ya si la familia te dice No, ¿sabes qué? No vayas Bueno, es que me caían mal O ya empiezas así A querer quedar bien Bueno, es que por ejemplo En estos casos Se nota mucho la desigualdad Y el respeto ¿No? O sea Por ejemplo Bueno, también la tolerancia ¿No? Desde la señora Que dice No sabes qué O tu papá o yo ¿No? O sea, ahí se nota muchísimo La tolerancia De que O no sabe controlar La tolerancia Hacia el señor Entonces Ajá, exacto El respeto Hacia el señor Y la desigualdad Porque O sea, también Este El daño Que le van a provocar Al señor O sea Bueno El El abono Ajá El señor también O sea, no sé O sea, también en el fondo Debe de sentir algo ¿No? Porque al fin de cuentas Es su papá Es la persona Que siempre vio por él Y también se nota Mucho cuenta Por ejemplo Lo que estábamos viendo De toma de decisiones Porque o sea Está Ok, están tomando Una decisión Pero No están tomando Absolutamente nada En cuenta Al niño Porque a lo mejor Al niño Es el que le va a afectar Más Porque dice ¿Por qué? Si yo quiero ser Como mi abuelo ¿No? O sea, a mí me gusta Convivir con él Y de repente Así de la nada El papá Lo deja abandonado ¿No? O sea, se nota muchísimo La desigualdad Entre los cuatro personajes ¿No? Que son Así es Y estás tocando Algo fundamental Nosotros como sociedad Tenemos que cuidar A los más débiles En este caso El abuelo Y el niño Que son personas Que requieren De nuestro cuidado Que requieren De nuestro apoyo Y Ustedes hace rato Mencionaron En su proyecto de vida Que van a estudiar En qué carreras Qué escuelas Pero se pusieron A pensar En Los abuelos Por ejemplo Son parte De nuestro proyecto De vida también Y en muchas ocasiones Los dejamos solos O aún viviendo Con nosotros Están ahí En un rinconcito Sin moverse Porque ya nadie Les hace caso No hablan con ellos Siendo que dieron Toda una vida Por una familia Entonces bueno Es un tema Larguísimo Manuel Podríamos seguir Comentando Así es Y es importante Tomar este Este punto antropológico Que mencionabas tú Justamente Recuerdo yo Un antropólogo No recuerdo Ya en qué texto Lo vi Justamente mencionaba Que nosotros Tenemos temor A hacer algo Realmente drástico Contra algún familiar Porque pensamos Tenemos el temor Desde luego De que esto Nos vaya a suceder En el fondo Instintivamente Lo estamos contemplando De esa manera Diciendo Un segundito Yo también formo Parte de esta cadena Así es Esto es algo importante Así es Me lo voy a comer Este bueno Es que Manuel Hasta parece nuevo ¿Verdad? Sí Y andamos batallando Con el micro Porque no se lo Coloca correctamente Estamos ya casi Por terminar El tiempo Que tenemos Para este programa Este Es muy importante Recomendar a las escuelas Que Organicen actividades De este tipo Manuel Desde luego que sí Como podemos notarlo Aquí los chicos Participan De manera muy activa Es algo interesante Es una forma Es una forma Diferente De analizar De disfrutar De gozar De un cuento Finalmente nos damos cuenta Y como lo mencionábamos Al principio Todos Absolutamente Todos los relatos Se encuentran En estas condiciones Es decir Siempre son sujetos De análisis Pero no solamente De un análisis Realmente rebuscado De un análisis Rutinario No E incluso Meramente estructural En el cual Nos apeguemos A una crítica literaria Y digamos El relato Tiene estas características Que ya son conocidas Y que a lo mejor Algunos maestros de español A todos nos tocó Y a mí en lo particular Nos hacían Extremadamente tediosa La clase Así es Eso creo que En algún momento Podría rebasarse Con otras expectativas Como por ejemplo Un análisis De esto Y haciéndolo Equiparándolo Con nuestra vida diaria De qué manera Podemos utilizar La literatura En nuestra vida diaria Y de qué manera Esta a su vez Puede nutrir Los nuevos textos Que pueden surgir Incluso en nuestras mentes Es decir Puedan escribir Crear ustedes A través de esto No solamente Como ella lo mencionaba Por ejemplo Crear una reflexión Respecto a lo que está sucediendo Con su familia Una carta a tu tío Por ejemplo No podría ser Es impactante Cabe destacarlo Y la muestra Del impacto Que tienen Las letras No solamente En el ámbito Del habla Tal cual Sino por el medio Del texto Es que cuando ustedes Entregan una carta A un hombre A una mujer O viceversa A una mujer A un hombre Es impactante No obstante La edad En que se encuentra No, no, no Eso es algo Trascendental A pesar del transcurso Del tiempo Esto ha sucedido Durante siglos Y siglos Y tal vez Siga sucediendo A través de otros medios Por la tecnología Corro electrónico Por ejemplo Pero seguirá sucediendo Y tiene otro impacto Es decir ¿Por qué no me lo dijo De frente? ¿Por qué me envió Este mensaje? Porque sabía Que iba a tener Otra tesitura Sabía que iba a estar En otra frecuencia Sabía que en este instante Yo pensando Probablemente En que ya no Tomaba en cuenta Las circunstancias En que me encuentro Porque ya Quedamos lejos Y todavía Me tiene en mente Qué importante es eso ¿No? Así es Es decir Tuvo la delicadeza Tuvo el tiempo Tuvo el esmero Realizó con esmero Un escrito Pensó en mí Así es No importa de qué Pero lo realizó Alguien quisiera Ver una nota En determinado lugar Y de pronto Dice Uy qué bien A lo mejor Influenciados justamente Por el ámbito De la literatura Desde muy lejos El teatro Y ahora por la televisión Si quieren verlo De una manera Un tanto distinta Pero El cine desde luego Pero es algo Trascendental Así es Bien importante Tenemos comentarios De nuestro chat Gracias a las secundarias técnicas Que nos acompañan Las siete La treinta y dos Cuarenta y dos Ciento uno Ciento tres Veinticinco Cincuenta y uno Cincuenta y seis Noventa y uno Noventa y nueve Ciento cuatro Noventa y seis Cincuenta y tres Sesenta y cinco Sesenta y nueve Setenta Setenta y cuatro Noventa Ciento diecisiete Sesenta y tres Sesenta y dos Diez Doce Ciento cinco Cincuenta y cinco Setenta y tres Veintinueve Y ciento cinco Muchas gracias A todas Todas estas escuelas Que nos acompañan Que siempre están con nosotros Y bueno Seguramente hay más Porque se van agregando a lo largo de la transmisión Nos dice la técnica setenta Lo importante es que con estos cuentos Te hagan reflexionar por un momento Y veas cómo están las cosas a tu alrededor Puedes leer Sí, adelante Bueno, de la secundaria técnica setenta Cuarenta y uno Perdón Felicidades A licenciado A licenciado Manuel Salgado Por este ¿Qué? Porque es promotor de la educación de calidad Bien, pues sí Muchas gracias a la técnica cuarenta y uno Por su comentario A la técnica sesenta y nueve La paciencia La tolerancia Y la tolerancia Es el pegamento Que une a la familia Pues claro que sí, ¿no? Y qué bonita metáfora Finalmente lo que mencionábamos De la tolerancia Así es De la treinta y tres Muchas gracias por los saludos Que me mandan La treinta y tres Siempre tan Tan cerca de nosotros De la secundaria técnica treinta y tres De la noventa y nueve ¿Cómo lo podemos contactar, Manuelito? ¿Cómo lo podemos contactar? Pues viniendo al programa Enseñenle cómo me pueden contactar Ok No, no, no Finalmente Ahí van a aparecer Supongo el número telefónico Se los doy al aire Sí, al aire por favor, Manuel Es cincuenta y cinco Diecisiete cero cuatro Veinte cuarenta y uno Preferentemente Si me mandan mensaje Lo digo más lento Me están diciendo por acá Ya está pasando Ya está pasando ahí En la pantalla ya tienen la información Pero entonces Se los voy a editar Como está pasando Cincuenta y cinco Diecisiete cero cuatro Veinte cuarenta y uno Si me mandan mensaje de texto ahí Me ponen la referencia De cuál es el propósito Y entonces nos ponemos de acuerdo Desde luego que sí Para presentar algo Recuerden que para los eventos En las escuelas Hacemos un programa completo Que comúnmente estriba En un lapso de una hora Con el propósito Desde luego sí De interactuar con los chicos Pero además También vamos presentando Las percusiones Hoy no tenemos Aquí las traemos allá Ahí se quedaron atrás Descansando Pero lo que nosotros hacemos Son percuentos Percuentos danza Llevamos también algo de danza Música en vivo Con percusiones Y los cuentos Con diversas regiones Vamos en este caso Y con diversas latitudes Del planeta En este caso Con diversos géneros Entonces Bueno pues estamos prestos Desde luego para ello Pero desde luego también Y principalmente En su atención A este programa Que es algo importante Y desde luego también A los invitados Que se encuentran En el día de hoy Bien Hay muestra del trabajo De Manuel Y de otros invitados Que nos ha traído En nuestra página De YouStream Tenemos muchos programas Hemos tenido Danza árabe Tenemos tenido Medieval Con música medieval De gaitas De gaitas Cuentos cubanos Con música cubana Con son cubano Así es Hemos tenido también Algunos sueños De traer otras cosas Que se van a hacer realidad Seguramente Esperamos Esperamos Ok pues busquen Los programas de Manuel En nuestra página De YouStream Tribal Tribal con cuentos beduinos También Y danza con sables Danza con sables Sí así es Sí los vikingos Que tanto nos impresionaron En el auditorio nacional Con gaitas Y toda la cosa En nuestra página De YouStream Se cambió un poquito Denle click Busquen TV de gest Denle click ahí Que los va a llevar A otra A otro vínculo En donde dice Archivos Videos archivados Y ahí están Todos 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 Nuestros programas De radio Y de televisión La técnica 51 Dice A los alumnos Les gusta mucho Echar a volar Su imaginación Y a los adultos Pues claro También Siempre Nunca dejamos de ser niños Es cierto Hace rato que mencionaban Justo en el programa anterior Respecto al proyecto de vida Esto siempre existe Incluso no es uno consciente Me parece Pero tienes un proyecto de vida Para hoy Tienes un proyecto de vida Para llegar a determinado lugar Hablaba de una hablada A corto plazo Yo tengo un proyecto De vida a corto plazo Corto, mediano y largo plazo Entonces yo creo que sí Esos proyectos de vida Son fundamentales Porque si no eres consciente De dichos proyectos Probablemente tu vida Está transcurriendo De una manera Caótica Caótica Puede ser en este caso A la deriva Así es Finalmente En ese sentido No te das cuenta De lo que está sucediendo Y te considera siempre En problemas En cambio Cuando eres consciente De ello Tal vez te consideres En problemas Pero también eres consciente De que Este problema Tiene una solución Determinada Y para la siguiente ocasión Tal vez no lo solucionaste Pero tú tienes Una perspectiva distinta Para un problema similar Claro que sí Bien Ya rápidamente Porque se nos acaba el tiempo La 101 Esta actividad Es genial Me lo prestan Para mi próximo festival De la lectura Pero no lo regresan Por favor Porque ya lo tenemos Inventariado aquí En DGTB Ya pasó por ahí El número de contratación No, esa no lo enseñes La técnica 99 Excelente relato Y dramatización Gracias Por eso están DGTB La 74 Bueno Esto ya lo leí Ya Terminamos con los Comentarios y saludos Ya voy Me están correteando Nos termina el tiempo De transmisión Muchas gracias Por estar con nosotros A la técnica 74 Gracias chicos Tenemos teleconferencia Mañana Con la técnica 8 Tenemos A los padres de familia Que vienen A danzar Y vienen a hacer Una obra de teatro No se los pierdan Mañana Miércoles 10.20 Aquí en DGTB Muchas gracias Manuel Por estar de nuevo Con nosotros Gracias a todos Ya saben que DGTB Te ve aprendiendo Cierto Tenemos una transmisión Especial El jueves Foro del agua Desde la técnica Número 5 Control remoto Aquí en DGTB Ya saben que cubrimos Todos los eventos De importancia De trascendencia Foro del agua También en colaboración Con Conagua Que ya se volvió También un aliado De DGTB Y bueno Ya no tenemos Otra cosa Importante Que avisar al aire Perfecto Y ahora sí Ya Nos vamos DGTB te ve aprendiendo Muchas gracias Adiós Gracias chicos Estuvo muy bien Muy bien No se apaguen Gracias Quisiera Si Project Acunas Gracias por ver el video.